Acto de Configuración del Género Humano al Sagrado Corazón de Jesús Por el Papa León XIII Jesús Dulcísimo, Redentor del Género Humano, míranos arrodillados humildemente en Tu presencia. Tuyos somos y Tuyos queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a Ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a Tu Sagrado Corazón. Muchos nunca te han conocido. Muchos te han rechazado, despreciando Tus mandamientos. Compádecete de unos y de otros, Benignísimo Jesús, y atraelos a todos a Tu Sagrado Corazón. Reina, Señor, no sólo sobre los que nunca se han separado de Ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia. Y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Sé rey de los que permanecen todavía envueltos en las tinieblas de la idolatría o el islamismo. Dígnate a traerlos a todos a la luz de Tu reino. Mira finalmente, con ojos de misericordia, a los hijos de aquel pueblo, que en otro tiempo fue Tu predilecto. Desciendas también sobre ellos, como bautismo de redención y de vida, la sangre que un día contra Sí reclamaron. Concede, oh Señor, incolumidad y libertad segura a Tu iglesia. Otorga a todos los pueblos la tranquilidad en el orden. Haz que del uno al otro confín de la tierra, no resuene sino esta única voz. Alabado sea el corazón divino de Jesús, causa de nuestra salud. A Él se entonen cánticos de honor y de gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.